Y de cada instante tomo lo esencial Tan son entre tus ojos Nuevos signos por descubrir León Gieco, Ricardo Moyo y Gustavo Santa Blaya Estrenaron entonces este miércoles 23 de agosto Una nueva canción en conjunto Tu Razón de Ser Que ya puede escucharse de hecho a través de las redes Conduciendo a Conciencia La ONG que trabaja por la educación vial Y con la que tanto el autor de Solo le pido a Dios Como el guitarrista de Divididos Han colaborado en reiteradas ocasiones Hola soy León Gieco Quiero contarte que este miércoles Vamos a lanzar una nueva y hermosa canción Que se llama Tu Razón de Ser La cantamos entre Ricardo Moyo, Gustavo Santa Blaya Y yo anunciaba el cantautor roquinense En un clip en sus redes Donde aprovechaba el interés que despierta Semejante encuentro de músicos Para llevar la atención al mensaje y la obra De Conduciendo a Conciencia Como es un estreno muy especial Lo van a poder escuchar el miércoles a las 17 horas Un poco antes Pero en las redes sociales De algunas organizaciones que hacen mucho Trabajan para que este mundo sea un poquito mejor para todos Decía el Gran León Conduciendo a Conciencia es una de ellas Los invito a seguir estas cuentas Y a escuchar esta hermosa canción Ojalá que la disfruten Conduciendo a Conciencia comenzó a desarrollar su labor Con el fin de reducir el número de muertes viales En la Argentina A partir del choque que en 2006 Les costó la vida a nueve alumnas Y una profesora del Colegio Ecos Que regresaban en micro De un proyecto institucional solidario En la provincia del Chaco Cada brisa temprana Cada brisa temprana Cada abrazo del sol Cada historia posible Cada signo de libertad Pero crea tus sueños Cuida tus sueños Desde hoy Y lleva tu mundo Como bandera Desde hoy Puede ser tu propio cielo Tu refugio Tu razón de ser Puede ser tu propio cielo Tu refugio Tu razón de ser 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 Tu razón de ser